El Vértice de Álvaro El Vértice de Álvaro El Vértice de Álvaro Ecoalfa 3, EcoVíctorLima Ya te tengo en el log de ayer Continuamos activando el mismo vértice Gracias, EcoVíctorLima 5, Delfacia Gracias, 73, QRZ Ecoalfa 6, DeltaBravo Estación DeltaBravo, por favor, complete Ea6, DeltaBravo Estación DeltaBravo, complete por favor Ecoalfa 6, DeltaBravo 5, 9 Se lo trago a la propagación O al ruido Se cayó en un sumidero electromagnético Sumidero electromagnético Esto del RF en el cerebro Es que no puede ser muy bueno A ver, la estación desatendida De las X3 Alpha Charlie Sugar Perdón, de la EA4 DeltaEco Ah, el otro integrante está ahí Dice que hoy va a levantarse a mediodía Paisaje, adecito Que es la guardia, la es la guardia perimetral La otra guardia perimetral alarmante La perra alarmante Oh, qué bueno, allá viene un buitre Que como hablábamos el otro día Es esos que tienen en la puntita de las alas Las plumas así Que es para ahorrar energía Chan, 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 chan Qué bueno Bueno, no sé si se verá Me gustaría saber A ver si me acuerdo Después de ver qué es este cerrito Que se ve acá Acá en este lugar Todo negrito Porque se ve muy bien La foto de la noche La última que quedó mejor Es la de los pueblos de aquí abajo Y bueno, el horizonte y el escorpión Pero bueno, después salió la luna Y ya Nos embarró la foto Pues nada, eso es todo Datalfot